No hay un defecto que no es así No hay un defecto que no es así Ya está operando ese maldito Se va a aportar un mal No quiero nada, guay ¿Qué es esto? Recargando Balcón, fuera Sin visión Balcón, fuera Sin visión Van 3 Brian, vamos, Brian Los piedras, Brian No es que ya llegue ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! Voy a pasar aquí de una De una, de una, de una Ahí estás bien Tú sigue, tú sigue Un enemigo sigue No, pues OEM Están cerrados Mariscón, estamos en A Me hacía Lays Hizo Casi Por ahí viene, por ahí viene Por ahí es mi bebé Ahí está, loco, está el fondo No, no, no Le pegó al perro Le pegó Le pegó Me refiero a que no tiene tiempo Pero él no es Hay que dar la vuelta Está la rata de César En plan... Le pegó al perro El perro Le pegó al perro No, le da tiempo De venir y matar Gracias a quien ganaron Gracias a quien No nos descubro No nos descubro No nos descubro ¡Lucha a todos los pies! ¡A la final! ¡Un enemigo sigue en vivo! ¡Jajaja! Ese saco ya. ¡Ya terminamos! Dale pelabella. Ese hijo de puta, vas con la spike. Verga la puta madre. Hacenme la guía. Usted tiene un defecto de 12. ¿Estás ahí? No sé qué hago así, amigo. ¡Uno menos! ¡Cógelo, dragón! No, acá está Byte Man. ¡Toma, perra barata! ¡Sobre! ¡Está acá, está acá! ¡No! 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 ¡Júrame! ¡Seige, cura! ¡Uy! ¡Es rush! ¡Es rush! ¡Es rush! ¡Es rush! ¡Es rush! ¡No! ¡Gracias! ¡Sorbrate! ¡No! ¡Así que no! ¡Así que no! La plantó? ¿Tienes? Bienvenidos también, mucho No piques, no piques, ven, estaré cargando una puta digna Uy, ¿qué es esto? Uy, será? Uy, uy, uy ¡Rico! Un enemigo sigue en pie Spike detectada ¿Tienes? Último jugador en pie ¿Tienes? Si ves, la George es todo ¡No! ¡Me ha ven! ¡No! ¡Aaah! ¡Me ha caído! Cuidado, cuidado No hay nadie Seis, curame Cogele tus sesos Ve, pero está aquí, todavía no se va Las de acuerdo Tú quédate ahí, tú se paciente César el Cuerco Ya, ya, César, ya, ya, ya Va explantada Un enemigo sigue en pie Explanta, explanta, explanta Un enemigo sigue en pie Un enemigo sigue en pie Uff, papá, doble Pero si le estoy daaaando Un enemigo sigue en pie Tengo OP, Andy, para ti Tengo OP, Andy, para ti Un enemigo sigue en pie Verga Camina, 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 tú has fui yo, tú has fui yo Uy no, llame a mí, llame a mí, tú camina Espérate, 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 espérate Estoy viendo a él que está abajo de mí Bueno Qué nivel, pero qué nivel No, 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 no Amigo, qué pasó El Spice, el Spice Tengo el Spice Tengo el aliento de la pala No, no, no Tengo que pagar Es que soy el aliento de la pala Acabamos Tengo que pagar Aguilar, ¿cuánto hará? Quiero ver ¿Quién? ¿Vosotros? Uy, tire lentísimo Tire lentísimo, amigo Hasta tu derecha la